Hay que acotar la nueva ley para frenar camas en suelo rústico. Esa es una de las advertencias que hacía ayer Pedro Sanginés, para mostrar su disposición a solicitar cambios en la polémica ley del suelo en dos vertientes. De lo que no tenemos dudas de las camas turísticas en suelo rústico y de acotar los usos complementarios. Ese es un compromiso solemne que asumo en este debate. Otra cuestión que también van a vigilar desde el Cabildo es el blindaje de un tema que siempre preocupa a la Administración. Los derechos indemnizatorios. Y también nos preocupan las responsabilidades patrimoniales que pudieran dimanar los instrumentos de ordenación, porque algunos ejemplos tienen este Cabildo, donde finalmente la CONMAT tampoco supuso ninguna garantía de legalidad y hemos perdido alguna modificación del PIOL, por ejemplo, y tuvimos que pagar, estamos teniendo que pagar. Ayer otro que tomó la palabra fue Francisco Villar, uno de los redactores de la ley del suelo, para explicar que Canarias hace tiempo que necesita revulsivos para no estancarse. Y explicó uno de los motivos que impulsan esta ley del suelo. El sector turístico de siempre demandó la búsqueda de una alternativa a todo ese entramado normativo que existe en la actualidad. Villar recordó que hace más de una década el gobierno canario va aprobando leyes para fomentar la inversión, pero los intentos han sido fallidos, como por ejemplo ha ocurrido con los planes de modernización y otras fórmulas que no han resultado efectivas. Así que cuando hemos tenido problemas, el legislador ha buscado una puerta de atrás, ha buscado un escape, porque había que resolver esos problemas. Y el que no tiene capacidad de influir para esas decisiones, pues soportará eso, que la ley de ampliación del aeropuerto de Gando y de traslado de los barrios dice, espere usted que no le podemos decir ni cuándo, ni cómo, ni en qué momento van a estar las reglas para que usted haga esa iniciativa. Para villar las dudas mostradas por cinco de los seis miembros del Gabinete Científico de la Reserva de la Biosfera sobre si la ley amenaza el territorio, son infundadas. Infundadas.